te traigo la revisión o la review del xiaomi redmi note 5a vamos con la intro y comenzamos hola qué tal chicos y chicas de youtube cómo están estamos aquí con este nuevo vídeo en donde vamos a platicar a detalles sobre el xiaomi redmi note 5a y vamos con el diseño donde pues como puedes ver tenemos ahí de este lado los botones de volumen más volumen menos el botón de encendido con unas dimensiones de este terminal de 153 x 76.2 x 7.7 milímetros con un peso aproximado a los 153 gramos aquí podemos apreciar pues el equipo es casi todo el cuerpo es de plástico y vidrio la cámara trasera es de 13 puntos megapíxeles con una apertura 2.2 y un flash tipo led podemos apreciar ahí las líneas que son las antenas y en la parte inferior podemos apreciar el micrófono la bocina y la entrada o el jack para conectar nuestro cable de datos o bien al adaptador de corriente para ponerlo a cargar de este lado podemos apreciar la charola que soporta dos nano sims y una memoria micro sd de hasta 128 gigas aquí en la parte superior podemos apreciar el jack para conectar los audífonos un sensor infrarrojo para utilizar el móvil como un control remoto para la televisión para el dvd o para aquellos dispositivos que utilizan este tipo de protocolos de comunicación o sensores mejor dicho la pantalla frontal es de 5.5 pulgadas botones capacitivos podemos apreciar ahí la cámara delantera o frontal de 5 megapíxeles con una apertura 2.0 el vídeo es de 1080 o 720 a 30 cuadros por segundo podemos apreciar el cuerpo de plástico en la parte trasera que da una apariencia como si fuera aluminio pero no es totalmente en plástico no se puede remover ya que la batería está integrada ahora vamos a pasar ahora al sistema operativo algo que me llamó mucho la atención de este terminal es esta parte o el apartado de los temas donde tú puedes personalizar tu móvil a como tú gustes y mandes podemos ahí descargar de una variedad de un catálogo extenso bastante de hecho no lo he terminado ya que día con día pues siempre surge algún tema nuevo en el cual tú puedes aplicarlo de manera gratuita simplemente te tienes que registrar te tienes que dar de alta y si no pues es es muy fácil no necesitas más que tu usuario una contraseña y listo ya estás inscrito en esta parte del xiaomi y ahí podemos descargarnos desde tapices si es que no quieres descargarte el tema sino nada más te interesa el tapiz ya que pues pudieras tener ahí en el famoso nova launcher o algún launcher de terceros de tercer fabricante pues puedes aplicar ahí un wallpaper tenemos ahí una variedad extensa de animal de el golpe de animales paisajes lugares de ciudades algunos minimalistas en fin hay para todos los gustos y es algo que me gustó bastante de este móvil también cuenta con un foro que una vez que tú ya te registraste puedes acceder a este foro donde interviene pues bastante gente que es usuaria que son los fans los famosos fans de xiaomi en el cual pues te dan consejos para sacarle más provecho a tu móvil ahí tú puedes puedes hacer tus preguntas y tienes dudas con tu teléfono si tienes alguna pregunta o algún comentario que quieras externar pues ahí lo puedes hacer y pues vas a obtener seguramente la respuesta de algún conocedor y algún experto en el tema y bueno también tenemos una vez que hayas aplicado el tema pues va a aplicar incluso a todos los iconos a los botones como puedes ver cambia la apariencia total para que tú pues si no te aburras pues del teléfono yo creo que es es el medio y bueno entrando a la parte de la configuración podemos activar o administrar aquí nuestras dos nano sims así como podemos administrar lo que son las animaciones del sistema con el fin de economizar la batería de hacer que nos dure ya que en la página principal de xiaomi pues nos asegura que podemos estar 11 horas con una batería a nivel óptimo pero bueno es como tú sabes pues es algo pues subjetivo algo que también podemos hacer aquí en xiaomi en este móvil es aplicar lo que es el bloqueo de aplicaciones es decir si tú no prestas tu móvil o toman tu móvil pues tú puedes poner una clave para que no acceden a tu whatsapp a tu facebook para que no accedan a tus fotografías como tú bueno mantengas esa privacidad también podemos ver aquí que tenemos la capa de personalización 854 que automáticamente pues ya estamos aquí descargando la versión 9 de miui que en otro vídeo pues haremos pues la revisión de esa capa de personalización pero bueno por el momento tenemos esta capa la versión 8 y bueno vamos a ver aquí que podemos incluso personalizar lo que es la barra de estado las notificaciones incluso podemos activar ahí algunos iconos la velocidad con la cual estamos conectándonos si es que nos interesa o nos llama la atención quitar o aparecer el nombre del operador y si no te gusta el nombre del operador no sé por ejemplo en mi caso que sale ahí att o at&t podemos poner el nombre que tú gustes o mandes no sé ahí ya a ese nivel podemos personalizar nuestro móvil y bueno también podemos activar lo que son las funciones del no molestar por si estás en la escuela en el colegio en la universidad o en algún lugar donde pues te prohíban que suene el celular o que lo tengas en silencio pues puedes activar ese modo de manera programada así como podemos tener activada pues el fondo de pantalla de la de la pantalla de bloqueo valga la redundancia o la pantalla principal algo que también tienen aquí algunas funciones básicas como es el modo avión el modo de emergencia y también podemos también se cuenta con estas función con esta función que es aplicaciones duales es decir tú puedes tener 2 whatsapp 2 facebook 2 messenger de las aplicaciones que hay tengas instaladas no es necesario instalar una aplicación de terceros ni descargarte algo de la play store aquí dentro de los ajustes tú puedes simplemente activarlo así de transparente esto lo vi en otro móvil que es el de lenovo si no más recuerdo el k5 o el k6 también hacen esto y es algo que pues es bastante útil para quienes tienen dos o más cuentas de una misma aplicación aquí también nos introdujimos en lo que es el sonido y las vibraciones donde podemos nosotros personalizar a ese nivel pues lo que es el sonido el de bloqueo los tonos incluso bueno son funciones que ya traen la mayoría de los móviles que tenemos también por aquí pues son las aplicaciones para optimizar tenemos aquí esta función para optimizar nuestra memoria en la cual nos va a mostrar qué aplicaciones tenemos ejecutándose qué aplicaciones hemos descargado si es que queremos desinstalarlas y aquí de esta manera podemos optimizar nuestro equipo y tenemos este otro apartado donde nosotros podemos predeterminar qué aplicaciones vamos a utilizar para la cámara para la galería para la música para que no nos esté preguntando con qué aplicación va a abrir el navegador si es que tenemos más de uno por si si tú tienes el mozilla el ópera y el dolphin pues ahí tú puedes predeterminar y vamos a pasar a esta otra sección que son los multimedios donde salimos a la calle salimos a grabar y a echarnos unos tacos así que si tú gustas pues nos podemos poner de acuerdo y a unas cuadras de donde me encuentro pues tenemos aquí este poderoso puesto de comida donde tenemos estos suculentos tacos que como puedes ver ya si te animas pues yo te invito a la primera ronda ¿qué dices? así que pues aquí salimos a grabar pedimos permisos y bueno pues ahí también nos dimos una vuelta por esta gran avenida emblemática desde la Ciudad de México desde la Chidamex que es Paseo de la Reforma y aquí tenemos una vista espectacular de la Torre del Caballito que es como se le llama la Torre del Cuaco ahí podemos ver esa obra de arte y bueno por último pues salimos aquí a caminar a dar la vuelta a dar el rol por unas calles cercanas a donde nos encontramos y pues así es como se ve nuestro móvil así graba de hecho pues no hay queja graba bastante bien esos 13 megapíxeles se rifan a lo grande y bueno vamos a hacer aquí una prueba de sonido nos metimos aquí a esta página de YouTube y bueno te dejo aquí la muestra aunque es mejor escucharlo en vivo que a través de una cámara así que te dejo con este sonido para que escuches que tal suena este Xiaomi Redmi Note 5A ¡Suscríbete al canal! y por último pues cachamos aquí al mismísimo hombre araña viendo videos de la mujer maravilla que bueno pues esto es y bueno vamos a pasar ahora a la parte de la cámara donde hicimos una revisión rápida aunque vamos a hacer un video pues más a detalle sobre esta parte de la cámara para no extendernos mucho así que activamos aquí la cámara principal que es de 13 megapíxeles con una apertura 2.2 y al entrar aquí a la parte o a la aplicación de la cámara tenemos aquí este pequeño icono en el cual vamos a activar algunos filtros como puedes ver son filtros que vamos a visualizar en tiempo real no necesitamos grabar ni nada por el estilo ahí podemos apreciar pues como se va a ver esta fotografía con ese efecto o ese filtro tenemos ahí bastantes filtros incluso monocromáticos y algunos así como con efectos de espejo como el de túnel de ojo de pescado pixeleado y bueno en cuanto a los modos tenemos aquí el modo panorama que vamos rápidamente a darle un toque para que puedas ver y va a aparecer esta barra así como oscura y ese pequeño recuadro donde al presionar el disparador pues va a comenzar a grabar la panorámica ya sea a la izquierda o a la derecha también tenemos este temporizador de 5 o a 10 segundos para tomar una fotografía si es que quieres programar la cámara para que en esos segundos pues tome esa fotografía tenemos aquí el modo de audio en el cual a través de nuestra voz podemos activar el disparador y tomar esa fotografía simplemente presionamos el micrófono y al decir alguna palabra o algo pues ya tomará la fotografía también tenemos este modo manual que en el cual nos va a permitir a pues a configurar el ISO y los balances de blancos y ahí vamos a ir configurándolo a nuestro gusto para tomar esa fotografía y que salga pues de manera excelente también tenemos este modo que se llama enderezar en el cual si tenemos nuestro móvil así como chueco como que va a salir mal la foto nos va a aparecer un cuadro en el cual nos va a indicar como debemos de tomar la foto y pues salga salga bien esa fotografía también tenemos este modo de modo belleza que pues va más dirigido a las personas cuando estamos tomando una foto a ese grupo de personas ya en la fiesta en la graduación que se yo pues salgan salgamos bien guapos también tenemos este otro modo que es el modo HHT es un modo pues ya de la cámara y que en otro video vamos a explicarte más a detalle sobre este aspecto así que pues ahorita por este momento pues estamos dándole una review así muy rápida para no hacer más largo este video simplemente le damos ahí un toque y se desactiva este modo y por último tenemos el modo de escena donde nos va a mostrar bastantes configuraciones ya preestablecidas de acuerdo a donde nos encontremos por ejemplo activé este de flores para que agarre tome la configuración preset para tomar una fotografía excelente en cuanto al video pues tenemos aquí la resolución de 720 y la máxima de 1080 a 30 cuadros por segundo esa es la calidad de video y en la parte superior podemos activar o desactivar o poner en modo automático el flash y del otro lado tenemos el HDR el cual podemos activarlo o desactivarlo al poner nuestro dedo sobre la pantalla podremos pues activar o o administrar lo que es el balance de blancos el contraste y el brillo para que nuestra foto pues no salga demasiado blanca o no salga demasiado oscura y bueno a continuación pues vamos a pasar a la cámara frontal que tiene de igual manera estos mismos filtros de hecho son los mismos los cuales podemos activar para esas selfies simplemente pues lo lo seleccionamos por decir una foto en blanco y negro o un efecto de estos de ojo de pez o de espejo de mosaico como tú quieras y pues activar esos efectos para esas selfies con tus amigos también tenemos el modo belleza y la cámara de video que tiene la misma resolución o la misma configuración que es de 1080 y 720 la mínima a 30 cuadros por segundo en cuanto a los modos simplemente vamos a tener los dos dos modos que es el modo de temporizador y el modo de audio en el cual a través de nuestra voz podremos tomarnos una selfie o una fotografía también de este lado en la parte en la esquina superior derecha tenemos el modo belleza el cual lo podemos activar en modo automático o en modo inteligente o bien dejarlo en modo desactivado a continuación te voy a dejar algunas fotografías que fueron tomadas con el móvil para que pues las disfrutes para que veas los resultados de estas de esta cámara la cámara principal del Xiaomi Redmi Note 5A y bueno vamos a pasar ahora al rendimiento donde ejecutamos algunos juegos comenzamos con este que se llama Crazy Crazy for Speed esta aplicación o este juego mejor dicho que es de carreras de coches donde como puedes ver el móvil responde bastante bien ahí podemos activar el nitro echar carrera con los amigos ya que este juego pues lo puedes jugar en línea o bien solito contra la máquina y bueno vamos a pasar a este otro juego que se llama Itlet Space que es un juego pues de estos ocasionales para pasar el rato se trata de que tienes ahí esa pequeña nave y bueno pues debes de dispararle a todo lo que se te venga al frente este juego pues me lo encontré de hecho apenas hoy es de esos juegos nuevos que han llegado a la Play Store y bueno vamos a pasar a este otro juego que se llama Shadow Fight Free que seguramente ya lo has de ubicar de hecho me gustó más la 2 y bueno aquí voy a pelear en línea ahí como puedes ver tengo 0 no he ganado nada y voy contra alguien que ya ganó 158 veces a ver cómo nos va y bueno ahí peleamos y a darle duro me aventó una patada yo le doy bastantes golpes con las espadas y bueno vamos a acercarnos un poco más y a surtirlo de golpes como puedes ver el móvil responde bastante bien de hecho ya como es de estos juegos en los cuales bastante rápidamente debemos de estar en movimiento defendiendo y atacando y bueno vamos a pasar este otro juego que es un juego de básquetbol que también me lo descargué de la play store en el cual pues debes de jugar bueno estoy jugando con alguien en línea y se trata de a ver quién hace más canastas quién encesta más yo soy neófito en esto pero bueno me hace un poco más de práctica pero bueno esto es para fines del video simplemente deslizas tu dedo y encestas y este otro último juego que es de una se llama bowl también lo descargué en la play store que es un juego de boliche que también juegas en línea con otros que estén ahí conectados ahí está el turno del otro jugador y bueno pues como puedes ver el juego pues luce bien el terminal se mueve bastante bien algo que sí te voy a comentar es que traté de instalarme o mejor dicho si se instaló el nova legacy quería yo jugar ese juego en este móvil pero que te crees que inicia la animación es decir el intro y ya cuando vas a comenzar a jugar pues simplemente desaparece ya se apaga y ya no te deja continuar y bueno pues vamos a pasar a los pros y contras de esta revisión de este xiaomi redmi 9 5a que es un equipo de entrada un equipo de la gama baja y que va con todo va de hecho a entrar a la batalla por el puesto número 1 en la gama baja este equipo pues va dirigido a personas que buscan un móvil pues que les dé rendimiento que les permita jugar pero que tienen un presupuesto bastante limitado va dirigido a este tipo de personas es la versión básica del redmi note tiene una configuración configuración bastante o muy similar a otros de gama de entrada a un precio limitado como te comentaba la configuración de las cámaras es muy habitual entre los smartphones de gama de entrada la mayoría son de 13 megapíxeles en la parte trasera y una apertura 2.2 y 5 megapíxeles en la parte frontal con una apertura 2.0 en este terminal pues cuenta la versión de xiaomi 712 bajo la capa de personación miui 8 que bueno ya como pudiste ver ya sube a la capa miui 9 la batería es de 3080 miliamperios que a mi parecer pues es suficiente para aguantar un día pues exigente de hecho los tuve utilizando y ya al mediodía como a las no ya más allá del mediodía como a las 4 o 5 de la tarde pues ya nomás le faltaba llegaba yo al 30% y bueno ya podía yo ponerlo a cargar para llegar a la noche con batería es algo que si vi también algo que te voy a comentar este móvil y que me gustaría que tuviera bueno le hubieran puesto pues un sensor de huellas dactilares quizás es mucho pedir pero bueno ojalá en algún futuro pues consideren esta idea de ponerle un sensor de huellas dactilares esto para incrementar la seguridad del móvil en cuanto al diseño como te comentaba pues no hay muchas sorpresas es como es un equipo de gama baja el plástico pues es el principal material de fabricación en este tipo de modelos este equipo compite con el Nokia 2 un terminal de entrada y ojalá que este terminal pues suba a Android Oreo esperemos que que Xiaomi se acuerde de esta gama y que puedan subir estos móviles a esta versión del sistema operativo y bueno para hacer gama de entrada pues cuenta con una memoria RAM de 2 gigas un almacenamiento de 16 gigas una batería que como te comenté es de 3080 miliamperios una cámara frontal de 13 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles con una apertura 2.0 el procesador es un Snapdragon 425 una pantalla de 5.5 pulgadas algo que me gustó mucho de este móvil es la pantalla que es bastante grande y algo que me gustaría es que tuviera un sensor de huellas y bueno si te gustó este video por esta revisión de este equipo pues dale un super poderoso y un buen like a este video ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal si no estás suscrito pues que esperas amigo suscríbete a mi canal y hagamos más grande de esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso ah y pues no te olvides de visitarme en las redes sociales en Facebook Twitter y Google Plus espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estamos viendo y escuchando en un próximo video chao